¡Hola! Bienvenidos a InfoArk. En el video de hoy vamos a abordar un tema de gran relevancia, el ingreso mensual de los jubilados y pensionados en Argentina, basándonos en la nueva medición realizada por el abogado defensor de la tercera edad, Eugenio Semino. También discutiremos las conclusiones a las que ha llegado sobre los ingresos jubilatorios y los bonos que paga la ANSES. La canasta básica utilizada por la Defensoría comprende alimentos, productos de higiene y limpieza, medicación, insumos y viviendas, entre otros elementos esenciales. Según los datos obtenidos, se ha revelado que los jubilados y pensionados destinan la mayor parte de su ingreso a la vivienda, representando un 30% de sus gastos. Los alimentos representan el 20% y la medicación el 12%, teniendo en cuenta los descuentos del PAMI. Actualmente, aproximadamente 7,4 millones de jubilados cobran el haber mínimo, que asciende a casi 71.000 pesos, más un bono extra que se pagará hasta agosto inclusive. Sin embargo, estos montos no alcanzan a cubrir ni siquiera el 25% de sus necesidades básicas. El último aumento otorgado por el gobierno se encuentra muy por debajo del índice de inflación real del país. Además, los bonos también otorgados no son suficientes para cubrir la canasta básica del jubilado argentino. Estos datos nos llevan a la conclusión de que uno de los principales problemas radica en el financiamiento del sistema jubilatorio. Actualmente, en nuestro país, un 50% de los empleos son informales y no registrados, lo que implica que no aportan al sistema. Por otro lado, aquellos trabajadores que sí realizan aportes lo hacen en menor proporción en comparación a su salario real, lo que resulta insuficiente. En resumen, el 50% de los aportes que se realizan resulta insuficiente para sostener el sistema. La inflación sigue en aumento y los precios de los alimentos, medicamentos y servicios de vivienda han impulsado el valor de la canasta básica de los adultos mayores. Según los datos actualizados del INDEC, al 21 de junio de 2023, alcanza el valor de casi 218.000 pesos. Esto significa que se necesitarían de tres haberes mínimos para poder superar esta canasta de manera tranquila. Por lo tanto, conociendo estos datos, se requeriría un haber mínimo de al menos 264.000 pesos, algo muy alejado de lo que hoy reciben los jubilados y pensionados. Lamentablemente, esta noticia es preocupante para nuestros abuelos argentinos. Nos gustaría conocer tu opinión al respecto. ¿Estás a favor de que entreguen mejores bonos de ayuda económica o incluso mejor se incorporen al haber mensual de una vez por todas? Dejanos tu mensaje en la caja de los comentarios para que podamos leer y debatir entre todos. Gracias por acompañarnos en este video y esperamos que la información brindada haya sido de tu utilidad. Por favor, suscríbete al canal y activá la campanita para enterarte de todas las novedades. Dejanos tu comentario, dale me gusta y compartí el video con tus conocidos. Gracias y hasta el próximo video.